Cada año lo mismo y no se acostumbra a uno. Pues sí, Padre Prior. ¿Y qué solos nos quedamos cuando se marchan a su nuevo convento los que terminan la filosofía? Tengo que contarles algo. El ejército de África se ha revelado. La autoridad ahora la ostenta los del Ateneo Libertario. La detenta, ¿qué va a decir? Como saben, quieren echarnos de nuestra casa por cuestiones políticas. Pero nosotros no somos políticos ni militares. Solamente somos frailes dominicos. No nos vamos a marchar. Si esta noche volvemos y os encontramos aquí, vamos a prender fuego al convento con vosotros dentro. Me dicen que parece que ayer en Miguel Turra cazaron a tres cuervos. ¿Cuervos? Sí, uno gordo y dos más chiquitillos. Pero cuervos son al fin y al cabo. Deja que andan a dos párpados y el tupo. Pero tienen que estar todos juntos en un lugar seguro hasta que se celebre la juición. ¿De qué se nos acusa? De esconder armas. Y de conspirar contra el pueblo de Almagro. Entonces son como la cizaña entre el trigo de la que hablaba la parábola del sembrador, ¿verdad? ¡Huerta locura! No creo que ellos sean la cizaña. En cambio, sí pienso que nosotros podríamos ser ese trigo. Ese trigo que se deja caer en la tierra. Que se deja quebrar. Romper en la muerte. Vamos a quemarlo todo. Y de la ceniza vamos a levantar un mundo nuevo. ¡Salud, camaradas! ¡Por la revolución! Somos viajeros con un destino conocido, pero con una hora de llegada incierta. Dejemos nuestras vidas en manos de Dios. Como hizo Cristo en el huerto de los olivos. No nos vais a tomar declaración. ¡Nos vais a matar! Yo no quiero morir. Tengo toda la vida por verlo. ¡Fuego! ¡Fuego!